La primera cinta de esta franquicia fue deshecha por los críticos, sin embargo logró recaudar 103 millones de dólares con un presupuesto de solamente 5. Esto fue un claro indicador de que la audiencia deseaba más acerca de este tema y el viernes pasado se estrenó la Ouija 2, el origen del mal y te decimos qué nos pareció. Bienvenidos a Fotograma 24. La cinta nos cuenta la historia de una familia que finge canalizar a la gente con los espíritus de sus seres queridos. Para mejorar el negocio, deciden adquirir una Ouija como la nueva herramienta de trabajo. Doris, la hija menor, comienza a tener contacto con una entidad que dice ser su padre fallecido, dando muestras de que es algo real. Pronto la familia descubre que la Ouija es algo que no se debe usar al azar. La historia, a pesar de ser muy típica del género, es ejecutada de manera muy efectiva. Durante toda la cinta, no sabemos exactamente qué está sucediendo, empujándonos a querer ver cómo se desenrelaza la trama. El ambiente es muy parecido a lo que hemos visto en Insidious o El Conjuro, algo que le juega mucho a favor, dándole seriedad a la trama. Las actuaciones son buenas, sobre todo de las dos niñas, Annalise Basso y Lulu Wilson. Basso en todo momento muestra preocupación constante y nunca sentimos forzada su interpretación. Por otro lado, la mirada de Lulu Wilson es capaz de transmitir la amenaza latente que se manifiesta durante toda la historia. El director Mike Flanagan muestra nuevamente una gran capacidad para empatizarnos con los personajes, algo sumamente importante en las películas de terror. El uso que hace de la cámara logra crear suspenso y algunos sustos efectivos. Sin embargo, no todo es perfecto. A la mitad de la cinta por mi mente pasaba. Wow, en verdad es una buena película de terror, incluso mejor que El Conjuro. Pero literal, 30 segundos después, se destruyó la ilusión. Mostrando algunos efectos hechos por computadora que se veían horribles. Algo que me sacó completamente de la historia. ¿Por qué hacer uso intensivo del CGI? No era necesario. Creo que pudo haberse logrado mejor de otra manera. Aún así, si ese hubiera sido el único problema, me hubiera gustado mucho el filme. Pero a partir de ese momento, me pareció que la cinta entró en un terror inconsistente. Lo que había hecho increíble a la primera mitad, aparecía esporádicamente en la segunda. Haciendo uso de sustos sumamente injustificados, situaciones ilógicas y un final apresurado y caótico. Estaban construyendo una buena película, pero fue como si la mitad recordaran que tenía que hilar esta historia con la de la cinta anterior. En la cual esta es precuela. Para quienes hayan visto la cinta anterior, esta la supera completamente. Es mucho mejor y ayuda a expandir la historia. Si no viste la película anterior, no te preocupes. No es necesaria para entender este filme, pero podría ayudar a que lo disfrutes mucho más. En general creo que es una película entretenida, pero que se quedó corta en lograr lo que se proponía. Si quieres disfrutar de una cinta de terror este Halloween, la Ouija y el origen del mal es una buena opción, pero no esperes lo mejor del género. Para más reseñas, tops y unboxings, suscríbete a Fotograma24 y no olvides dejar tu like si te gustó el video. Soy David Arce y nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video!